Un nuevo intento de feminicidio ha sido denunciado por una mujer que prácticamente ha acusado a su marido porque la atropelló. Tiene 90 días de impedimento. Delia Gabrieles, la víctima, fue atropellada por su esposo cuando lo describió junto a su amante. Ella tiene 90 días de impedimento. Según la víctima, el esposo identificado como Rony Ramos Laine, escapó con el vehículo que utilizó para atacarla. El vehículo que realmente ahora está prófugo el señor, no lo compren porque el fin es vender, pagar en el vehículo para luego darse la cura. Al momento existe un proceso penal contra el presunto feminicida. Sin embargo, el caso no avanza.